Muy bien, estamos en un trastrante dental, haciéndole honor a lo que siempre mi madre quiso para mí. Gracias madre, es verdad, ahora sí, gracias madre. Muy bien, este, ¿y cómo le sacó los dientes? Primero, tijeras, necesitas cortar el tapabocas. ¿Por qué chingados si vamos a hacer una operación? ¡Me lo cubren! No sé, yo le traje como más en la mamá. Ok, ¿dónde hay tijeras? Ok, pistulí. ¿La ves? ¿Ganad más ahí? Acá debe haber más la verdad. Sí, ahí hay. ¿Ya tiramos? Un vaso. Este... A ver, el pistulí también se puede. Pero siento que lo voy a cuchillar. Es parecido a lo que hice con los dos. ¡Wow! Lo que he hecho en la primera, ¿viste, viste, viste? Sí, ya vas a prenderlos. Muy bien. A ver, lo alzo para mejorarlo, lo giro, acá. Déjame pasar a otro lado, para que tú lo hagas. Perfecto. Le voltean la cara. Ahí se regresa. Ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Es que... Lo que hacen estos tapabocas... ¿Ya se cortó? A ver, gíralo. No. Ah, ahí está bien. No, a ver, ahí está bien. ¿Culparé a mi falta de lentes? ¿Qué podemos hacer? No es que somos doctores. La negligencia médica nunca es nuestra culpa. ¿Por qué suena como si le martillas? Ya está, le tengo el pulso a tu manita. ¿Pero no corta? A ver, vamos a intentar con las tijeras limpias. A ver, tú haces... Lo siento, tenía que hacerlo. Mira, yo no saco el bisturí por si acaso se necesita. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Tijeras? No, por eso no lo haces. Ya, queda como una. A ver, no me las tires. Lo siento. Tengo Joaquín. ¡No! Joaquín, no tenías que quedártelas tú. ¡Ay, te dejan bien! ¡Pinche cosa! Ahí hay otros, ¿no? Ahí está. ¡Pinche gracias! ¡Pinche verdad super bien! Ah, creo que ya vi, era más abajo. Ajá, es en la ruedita. A ver. ¿Todo bien el bisturí, no? Sí, todo bien. Inténtalo. A ver. No, no puedo ir a México. Ahí está. No, 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 perfecto. Insisto, ¿por qué suena como si lo martillara? Quejada de metal en la rueda. Sí. Creo que así se podría, ¿no? No, 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 no. Ahí está. ¡Oh, uy! Espera, espera, me quitarme a que hagan por el movimiento importantísimo antes. ¿Qué? Si mi bote está regacho. O sea, se lo quiten, ¿no ves? Pues creo que esta no Bueno, ya, déjalo Si no va a estar como en el gimnasio Hasta les voy a poner puntitas Este, el martillo ¿Dónde están los otros dientes? Ah, los dientes de Los dientes de los plantes están acá ¿Y nada más se los botas adentro y ya? No, no Primero bótale a chingadazos Esos Yo me equivoqué y siempre le quito todos Se supone que son solo los que tiene medio fuego Son solo dos, creo Yo siempre le quito todos Son tres A ver, bájate que no veo Es uno abajo y dos arriba Ah, ya Yo siempre se los quito con el martillo quirúrgico Nunca vi la enciclopedia de Britania para esta cirugía Me dio igual y yo Destase al pobre Igual puedes quitarle a los que le sobren Que a tu juicio están mal Ujú, viste A ver, será que no veo la mierda A ver, pásate del otro lado ¿Qué? ¿De qué se lo hubiera reído al doctor? Doctor, ¿cómo es eso? ¡Cállese, señor enfermera! Pásame otro escalpelo El último se nos quedó el paciente de nuevo Pero sus costillas, doctor En este caso, el resto de los pies asentales Chinga de botellos que no Todo nos pasa Sigue teniendo el mal Creo que ya, ¿no? A ver, gíralo Ayúdame y gíralo No, ahí están los manos Los tres, sí, ni un A ver, si puedo poner la música Ya se lo boté Eh, no ¡Oh, Dios! Están más duros que los míos ¿Cómo le estoy botando todos los dientes Menos los que son? Así nos pasa a todos Eso salvó el fuego Sí, eso no es que están Sí, 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 sí A ver, ahí Ya se lo boté Creo que Sí, ya no Uno Uno Faltan los dedos Uno Este otro Inyectamelo, ¿no? Ay, creo que está de este lado Miren, nos vemos hermoso Ay, chavales de mano Ay, no lo botes, por favor, es nuestra Diferencia entre lograr la cirugía y no Sobre todo conmigo No 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 Deja, la dejo Ay, 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 ay Hay que mirar mi puntito Qué bonito Te ayudo con el martir no quirúrgico No, no, así estoy viendo No, no No, no Tan Tan, 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 tan Mejor pasate para abajo Que no Uy, mucho doctor con sus manos de forma A ver, creo que sí puedo No, no, no alcanzo Pues, ¿qué hizo, señor? ¿Qué? Yo le mané por dos dientes Tres Tres dientes Medio grises Sillos Y va a salir con toda la dentadura, ¿no? Ay, ya, es que sí Estoy jugando el fabuloso prenda Keiko A ver, gírate, ya lo saqué No Me falta uno, ¿no? Sí, en mi No lo saqué Y ya que por fin le había cachado Porque me quité Ya le botaste otro más de abajo Como hice Y después de su cirugía de nariz Ya Ya, qué decía Ahorita lo arreglamos todito ¿Sabes qué es lo mejor? Se está atragando las piezas Todo está dentro de... A ver No, que no lo tienes que... Ya Ya, por fin Ahora lo más complicado Vas a agarrar la pinzita Ahí está No, ¿en serio? Eso tú lo haces Te abres las tapitas Ahorita los vemos Deja de destripar gente Es divertido Ahora lo estamos desentando Le estamos poniendo sus dientes No, pobre ¿Cuál pobre? Ni siente Es un monito digital Entonces yo llego Tomo el diente ¿El que sea? Sí El sistema aquí sí lo hace sobre Ah Nomás pones una pinza sobre el diente Y lo agarro solito ¿Ya viste? Ah no, pero no me lo estás quitando Ya estoy bien, me quito Diente Ah ¿De cuándo deberíamos ponerla de 31 minutos de diente? Amigo Ya Fui cerca Ya A ver Ay, pinche mano Ahí está Ahí comete este camino Ay No iba ahí Mira, pero tenemos muchos más dientes De donde fallear Tienes que reponerle todos los que le quitaste No, nomás los tres que se supone que venían Ajá Pero como le botamos más El sistema lo pone en el más cercano ¿Liste? Ajá Solo falta un Ay, levanta un poco tu mano Tiene que ir abajo Y si entra en la puerta que ya le decimos Ajá 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 Y los demás pues ya que se encargue su dentista de cabecera No, 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 no Él dijo Estos tres que están negritos No, dijo los que le botamos por el diente Ajá Esos no estaban en el contrato Ajá Muy bien Ajá Ajá Ajá